Giancarlo, bienvenido a www.americadecali.co Un concepto del partido hoy por Copa Postobona, Gianpasto Bueno, un saludo y creo que fue una presentación digna de un equipo alterno que no venía trabajando juntos, terminamos jugando con 5 a sub 20 y que donde perdemos por un gol en lugar de las unitas llegadas para las que tuvieron en el primer tiempo una falta en el área, un tiro penal y el resto se convirtió en un partido de 10 de vuelta la actitud de los muchachos fue importante nos deja satisfechos que hay jugadores que empezaron a pasar un buen rendimiento que los muchachos de sus 20 que jugaron, tuvieron personalidad tanto así que el segundo tiempo fue prácticamente jugado todo el terreno ellos estuvieron de pronto llegadas de pelotazo y nosotros ahí intentamos elaborar hubo interés, hubo entrega a los muchachos y pienso que empezamos a encontrar un grupo con el que podemos ser protagonistas en esta etapa de postobón, ¿no? Bueno, profe, usted siendo el asistente técnico del profe Maña queda tranquilo con el trabajo sub 20 del cual a un futuro pueden utilizar jugadores para el equipo principal Sí, es un proceso, es un proceso hoy los muchachos tuvieron una buena presentación lástima del resultado pero hablando con el profe Alex y ellos mismos saben que lo entregaron todo que pronto por ahí no contamos con suerte porque pudimos abrir el marcador a los tres minutos en una noche muy clara de Diego Vergara y en el segundo tiempo tuvimos una noche muy clara de Guillermo Alpanacios pero bueno, son jóvenes, de gente bajos ahora tienen partidos buenos, partidos de los manos lo importante de este torneo es que ellos van a tener la oportunidad de estar en competencia y ellos son conscientes de que a medida que vayan pasando sus partidos y tengamos la posibilidad de falsificar con la segunda ronda ellos van a tener más posibilidades de estar en competencia y eso les va a dar un ritmo importante para tenerlos en cuenta en el equipo titular Profe, teniendo en cuenta que Sanders es el primer inglés que juega en América en toda su historia ¿cómo fue el comportamiento de él hoy en el campo de juego? Me gustó mucho a mí lo personal me gustó mucho fue un jugador que se entregó tiene una gran calidad que protege muy bien el balón pierde muy poco balón de contra de lo que viene acostumbrado al fútbol europeo le da la importancia a la posesión del balón y es difícil quitársela y cuando no tiene el balón es agresivo dinámico entonces fue un jugador que mostró un buen fútbol un buen partido y que empezamos a hablar de que puede ser una alternativa importante para nosotros hay andado de Córdoba también hoy los volantes nuestros junto a Juan Camilo Hernández subieron un buen partido como te digo, lástima el resultado pero los muchachos entregaron mucho hasta el final en una cancha difícil con un equipo bien parado un equipo que jugó de local la altura y esos muchachos así todos fueron necesarios tuvimos posibilidades de empatar tuvimos posibilidades de empatar entonces no hay que ser conformistas pero pero tratan que lidiar el rendimiento de algunos muchachos y saber que que si no se cuenta con algunos con el equipo titular o algunos titular para enfrentar este torneo vamos a tener un equipo interno que que empiece a mostrar cositas importantes que a medida que se le vaya dando trabajo y solidez va a ser protagonista y perfectamente podemos clasificar a la segunda ronda de este torneo Entonces viendo el trabajo hoy de Sanders y el que vienen haciendo los otros tres extranjeros en el equipo principal hacía mucho tiempo o por experiencia propia no siempre todos los extranjeros al mismo tiempo cumplían en los equipos ¿no? Sí es que es difícil es difícil de pronto porque los extranjeros que vienen a veces de pronto no son los de gran renombre como se acostumbraron en algún momento por la situación del equipo son muchachos que vienen con muchas ganas y a veces es es una lotería a veces se ven por videos a veces recomendaciones y tú sabes que el fútbol es un equipo es un deporte de altos y bajos entonces gracias a Dios estos muchachos están dando resultado tanto a Ander como a Flavio y ahora y ahora es Ander que juega un gran partido ¿no? y van a tener partidos muy buenos y van a tener partidos muy mal pero pero bueno están mostrando que pueden darnos una mano importante que a medida que vayan pasando los partidos van a ir engranando más van a tener más trabajo van a sentirse con más confianza en el grupo y esto es muy bueno esto es muy bueno para nosotros Bueno, profe Giancarlo entonces lo dejo descansar y que tengan un buen viaje muchas gracias No, muy bien vale muchas gracias Bueno, gracias Giancarlo Umaña para www.americadecali.co